Vamos a dar inicio al culto de capilla de este día. Sean todos bienvenidos. Es un gusto para mí estar hoy dirigiendo y poder estar con ustedes. Vamos a orar para dar inicio y darle el tiempo a nuestra hermana que va a predicar. Oremos, hermanos. Dios te da gracias por estar reunidos al lado de tu nombre. Pero, padre, te pido que tú uses a cada uno de los que vamos a participar, padre, tanto la lectura como nuestra hermana Ada que trae la predicación, como el tiempo de alabanza que nos va a dirigir el hermano Rogelio, padre, que tú seas con cada uno de los que vamos a estar aquí, padre, y que tú te muestres en nuestras vidas y tú nos hables el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro culto de capilla. Y antes de comenzar, me gustaría decirles, o bueno, hacerle la invitación, que si en algún momento sienten que mi audio se traba y lo comentan en el chat y son más de uno, me lo hagan saber, pero que alguien encienda su audio, porque si está en el chat, pues no lo veo. Entonces, que pueda ser así. Y, bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Me gustaría que comenzáramos haciendo un recordatorio. Esta semana vimos acerca de nuestro hermano Alfredo, nos compartía el día martes, el tipo de amistad que nosotros debemos tener para con los demás. Y el día de ayer, nuestro hermano Bet nos hablaba acerca de las acciones que en respuesta al amor que Dios tiene para con nosotros, nosotros debemos expresar para con nuestros prójimos y para con los demás. Y hoy quisiera que habláramos un poco acerca del amor que Dios tiene para con nosotros y de cómo este amor se expresa. Y es por eso que yo he titulado mi sermón, Actos de amor hacia un pecador. Y es la lectura, ahorita la vamos a hacer. Está en Génesis capítulo 3, versículo 20 al 24. Y antes de darle lectura al pasaje, me gustaría que también comenzáramos haciendo un recordatorio de lo que sucedió en el capítulo 3 del libro de Génesis antes a este pasaje. Y, bueno, la Biblia nos dice que la serpiente era el animal más astuto y que este engaña a la mujer y al hombre sobre los resultados de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre toma una decisión de manera independiente y obviamente peca contra Dios. Ahora él tiene un conocimiento de lo que es el bien y el mal, pero desde su propia perspectiva. Y esto trae como consecuencia, pues, el miedo, la vergüenza, la desconfianza y obviamente una relación rota con Dios. Dios entabla una conversación con quienes ahora se encuentran en una condición de pecado. Nosotros podemos llamarlo así, un par de pecadores. Y entre una lista de consecuencias personales a causa de la desobediencia de estos dos personajes, vislumbró un rayo de esperanza y el pasaje conocido de que la serpiente será aplastada en la cabeza por un descendiente de la mujer y pero este lo herirá en el talón. Y, bueno, esta es una historia que seguramente ustedes pues se saben y la han enseñado y todo lo demás. Pero el relato seguido de esto, cuando Dios expulsa a Dan y Eva del huerto del Edén, que parece más castigo que acto de misericordia, nosotros podemos observar ciertos actos de amor para con quienes ahora son unos pecadores. Sin duda, el amor está expresado en acciones para con los demás. Hay una autora que se llama Gaby Vargas y dice que un acto de amor es que alguien te sonría, te ceda el paso, te llame para ver cómo estás, que te ofrezca su ayuda, que te acompañe. En fin, son otras actitudes. Y nosotros no podemos negar estos actos de amor que nosotros tenemos para con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas queridas o aquellas que nos han robado y cautivado el corazón. Así que hoy vamos a ver esos actos de amor que Dios tiene para con nosotros. Y para eso, ahora sí, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 3, versículo 20 al 24. Yo lo voy a proyectar aquí, pero pues si ustedes quieren buscarlo, también está bien. Y le voy a dar tiempo a nuestro hermano Beth para que nos ayude con la lectura. Vamos a leer el pasaje. Dice, después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén, envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Gracias. Y bueno, en este pasaje que acabamos de leer, encontramos cuatro actos que expresan el amor de Dios hacia Adán y Eva, pese a que ellos pecaron contra él. Y vamos a ver cuáles son estos actos. El primer acto, mediante el cual Dios expresa su amor, mediante el cual Dios manifiesta su amor hacia estos dos personajes, es un acto de esperanza. Y bueno, nosotros podemos preguntarnos qué tiene que ver la esperanza. Si bien la esperanza no es como tal un sinónimo del amor, dice el pasaje, después el hombre, Adán le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y bien, decía yo acerca de qué relación tiene entonces la esperanza con el amor. Pablo menciona la esperanza dentro de las tres grandes virtudes que aquel que es hijo de Dios debe de tener. Y aquí menciona la esperanza en primera de Corintios 13, 13. Sin duda podemos decir que hay una estrecha relación entre la esperanza y el amor. Ahora bien, es interesante que después de todo este suceso que antecede este pasaje, a los hombres pecadores se les está dando esperanza. ¿Qué les esperaba este par de pecadores? Nosotros sabemos que obviamente la muerte, la muerte espiritual y también la muerte física, pero hay algo curioso. ¿Por qué la muerte física no fue instantánea? Porque obviamente Dios no lo quería así. Pues él promete en Génesis 3, 15 que habrá un descendiente de la mujer que terminará con la maldad. Pero entonces, ¿cómo habría descendiente si alguno de los dos muriese? Como bien sabemos, Eva significa vida y representa la esperanza para la humanidad. Un día el héroe de la historia llegaría a través de la descendencia de estos dos. De estos dos hombres, el hombre y la mujer. Dios le da al hombre y a la mujer en su condición de pecado, la oportunidad de continuar viviendo y procrear vida a fin de llenar la tierra. Esta es una muestra de amor expresado en un acto de esperanza. Ahora ellos tenían esperanza de lo que sucedería después. Dios nos muestra su amor a cada día con la esperanza puesta en la vida misma que nosotros vivimos. Cada día que vivimos es una oportunidad nueva, pese a nuestras faltas, a nuestros pecados, a la manera en la que actuamos al igual que Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, prefiriendo vivir bajo nuestra autonomía que bajo la autoridad y la voluntad de Dios. Aún con nuestro rechazo a la gloria de Dios, vislumbra un acto de esperanza. Seguido de oportunidades continuas que dan paso al arrepentimiento. Tenemos oportunidad de venir al arrepentimiento después de nuestras fallas y de nuestros errores. Y mucho mejor, a nosotros se nos ha dado Cristo como una esperanza constante, de recibir el perdón y también de vivir en plenitud. ¿Cómo estamos aprovechando entonces estos rayos de esperanza, estas oportunidades continuas, para que cada día seamos más parecidos a Él? Pecamos, sin grados, sin niveles, pecamos. ¿Alguien alguna vez dijo que los individuos pecan no a causa de la caída, sino por su propia libertad? Pecamos por lo que de antemano somos, pecadores. Pero aún así, tenemos una oportunidad más. Dios expresó su amor en aquella cruz. Nos dio un acto de esperanza. En Cristo encontramos el perdón de nuestras ofensas y la oferta de vivir una vida en plenitud. Este, sin duda, es un acto de esperanza que no tuvo que esperar el 14 de febrero para expresar su amor. Un acto de amor hacia un pecador. Y como otro acto de amor hacia estos pecadores, también se ve expresado en un acto de gracia. Dice el versículo 21, No era suficiente con darles la oportunidad de seguir viviendo y de empezar de nuevo, sino que también Dios provee para ellos un ropa que la necesidad que tenían ellos de cubrir su vergüenza, su miedo y su desconfianza a causa de su pecado. Esto es lo que llamamos gracia. Justo L. González describe que la gracia es el amor inmerecido por el cual Dios perdona y transforma al pecador. Es un regalo inmerecido que no debiésemos de recibir. Y esto es lo que representa para Adán y Eva, que Dios les haya cosido ropa nueva. ¿Para qué? ¿Para qué les dan ropa nueva? Para cubrir su vergüenza. Y es como un, ah, váyanse, sigan viviendo, les concedo la oportunidad de que sigan viviendo y que provequen hijas y hijos. Y además, les tengo un regalo, la primer ropa del mundo, hecha por el primer diseñador del mundo y el mejor diseñador del mundo. Este es un acto de gracia, con su característica particular en letras mayúsculas, inmerecido. ¿Qué habrán sentido este par de pecadores al ver que Dios, al cual le dieron la espalda, les ha costurado ropa de la mejor piel? Supongo que lo mismo que ustedes y yo sentimos cuando por medio del Espíritu Santo comprendimos el Evangelio. Cuando en lo más íntimo de nosotros reconocimos quiénes somos y observamos cuánto nos ha bendecido el Señor. Esa sensación de quebranto, de incomprensión, pero a la vez también de sentirnos unas personas amadas. Porque este acto de gracia expresa el amor de Dios para con nosotros. Cristo dando su vida por nosotros, siendo propicio a la necesidad que tenemos de cubrir nuestra vergüenza, de cubrir nuestro miedo, de cubrir nuestra desconfianza y sobre todo el distanciamiento del Padre. Sin merecerlo, Dios entregó a su único Hijo a fin de cumplir la promesa inicial que le había dado a estos dos hombres. Inmerecido, perdonador, transformador, son las principales características de este acto. Pese a quienes somos, a nuestra manera de vivir, a la vida de pecado que probablemente estemos llevando o llevamos, se vislumbra este acto de gracia. Un acto de amor. Pues por su gracia hemos sido salvos. Y como respuesta a la esperanza sembrada en los primeros hombres, Cristo desciende del cielo, sometido totalmente a la voluntad del Padre para mostrarnos su amor a través del mayor acto de gracia en la cruz. ¿Cómo respondemos, pues, a estos actos de gracia que sin percibirlos del todo son hechos hacia nosotros todos los días de nuestra vida? ¿Queremos recibir actos de amor este 14 de febrero? Pues ya hemos recibido un precioso inexplicable y que nos hace sentir amados en un acto de gracia. Así que, como tercer acto en el cual Dios expresa también su amor para con este par de pecadores, es en un acto de misericordia. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Es interesante cómo Dios reconoce lo que ahora estos humanos son y de lo que han hecho. Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal, pero desde su propia perspectiva. Nosotros pensaríamos en un Dios airado, en un Dios molesto, en un Dios enfurecido, al ver cómo estos dos personajes muy mexicanamente hablando quisieron darle la espalda y le dieron la espalda y quisieron verle la cara y ahora viven las consecuencias de ello. Sin embargo, nada de eso que sucede que nosotros nos podemos imaginar es lo que sucede. Lo primero que Dios expresa al reconocer lo que ahora estos hombres son es cómo ahora ellos podrían arruinarse más la vida y cómo él podría prevenirlo. Dice, si comen del árbol de la vida, vivirán para siempre en esa misma condición de pecado, entonces la gracia, la esperanza de la cual hablamos hace un rato no tendría resonancia en un futuro. Si viésemos esta escena como parte de una película súper emocionante y que si fuésemos de esas personas que les gusta gritar en el cine y se emocionan al ver, seguramente gritaríamos eso, eso se merecen y más, incluso dale con la silla, ¿no? Pero no, no es lo que sucede así. Sin embargo, la acción seguida de Dios es mejor expulsarlos del huerto del Edén y que vayan a vivir ahora conforme a parte de las consecuencias de su pecado, de sus actos, que comparado con la posibilidad de vivir para siempre en la misma condición de pecado, pues cultivar la tierra es mucho mejor. Considero que este es un acto verdadero, un acto de misericordia que sin duda revela el amor de Dios para con quienes han fallado. Dios tenía los ojos puestos en la esperanza futura. Dios nunca nos va a pagar conforme a nuestros errores. Al contrario, al igual que estos primeros hombres, Dios ha cuidado, Dios nos ha cuidado de que no terminemos arruinándonos más la vida con nuestras malas decisiones. Ha sido su Espíritu Santo quien en más de una ocasión nos ha cuidado de que no demos un paso más al vacío. Vivimos rodeados de su misericordia. Estas son expresiones de amor en actos de misericordia. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos pagara conforme a nuestros errores? Sin embargo, no sucede así. Que Cristo, que Dios haya entregado a su Hijo para que Él cargara con nuestros pecados, con nuestros errores, es una muestra más de su amor expresado en misericordia para con quienes de antemano decidieron rechazarlo. ¿Cómo no sentiéndonos amados? Así que no nos preocupemos con quién pasar el 14 de febrero en línea si se nos ha concedido el mayor acto de misericordia en toda la historia humana. Y eso debería de hacer sentirnos amados y en plenitud. Cristo cargando con lo que somos para poder ser aceptados por el Padre. Dios actuó en respuesta al daño perjudicial que el hombre y la mujer se harían si en algún momento comieran del árbol de la vida. Puede ser que a veces cuando las cosas parecen más como un castigo, como la expulsión del Edén, en realidad son medios de Dios para protegernos y protegernos de nosotros mismos. Aceptemos este acto de misericordia y vivamos conforme a quienes se les ha concedido una oportunidad más, como a quienes se les ha otorgado misericordia, con a quienes se les ha otorgado esperanza y para con quienes han tenido un acto de gracia. Y como cuarto y último acto es un acto de bondad. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de costudiar el camino hacia el árbol de la vida. El pasaje comienza diciendo que después de expulsarlos, es decir, ya habiendo dado la orden de que estos pecadores salieran del huerto del Edén, es que Dios coloca a estos querubines con qué finalidad. Yo considero que con la finalidad de proteger una vez más al hombre de sí mismo, pues la labor de estos querubines era impedirle al hombre llegar al árbol de la vida en esa condición de pecado. El comentario Muni hace la siguiente expresión, el querubín hebreo indica figuras divinamente formadas que sirven como protectoras de la deidad o guardianes de los objetos sagrados. Por lo general, su función parece ser la de guardar la sagrada habitación de la instrucción o de la contaminación. El árbol de la vida estaba perfectamente guardado con los querubines manteniéndose vigilantes a la entrada y el hombre pecador estaba seguro del daño que le habría venido si no hubiese tenido tan majestuoso protector. Si Dios ya había expulsado a estos dos pecadores del huerto del Edén, ¿por qué encima de eso también coloca tan poderosos protectores, dos querubines? Yo miro esto como un acto de bondad y bueno, nos podemos preguntar qué tiene que ver la bondad y cuál es su relación con el amor. El amor se expresa en el deseo de bienestar del otro. Entonces, ¿qué es la bondad? Google precisamente define la bondad como el atributo o la cualidad de ser bueno. Sin duda, Dios estaba siendo bueno en exceso, buenísimo, como dicen los oaxaqueños, con aquellos que no lo merecían. Precisamente, el panorama es el siguiente. Puedes irte, continúa con tu vida. Lamentablemente vas a tener que vivir y sufrir parte de las consecuencias de tus errores, de tu pecado, pero manteniendo la esperanza de que un día llegará quien te dé la oportunidad de cambiar la condición en la que vives y en la entrada del huerto te he dejado ropa nueva para que cubras tu vergüenza y ¿sabes qué? Por la condición en la que estás es mucho mejor que estés afuera, que permanezcas aquí adentro y por si en tu obstinación se te ocurre regresar al huerto, he colocado querubines en la entrada para que te impidan el paso al árbol de la vida porque si comes aquí, si comes el árbol de la vida no tendrás esperanza, no tendrás segundas oportunidades. Estos son actos de amor hacia un pecador que pese a quienes son ahora Adán y Eva, Dios los cuida y protege, los sigue mirando como su mayor creación, esto es bondad. Dios estaba expresando para con este par de pecadores su compasión, su deseo de hacerles el bien y no el mal como el pago de sus errores y obviamente no está de más hablar del mayor acto de bondad que Dios tiene para con cada uno de nosotros en su cuidado, en su protección, incluso de nosotros mismos y del daño que podemos hacernos adrede. Esta es la bondad de Dios en su mayor expresión, el cuidado para con quienes no se cansan de tropezar y de caer a cada rato. No lo entendemos desde nuestro enfoque humano, desde nuestro enfoque pecador, no podemos comprenderlo. Sin embargo, así es. Claro está que no nos vamos a agarrar de su misericordia, de su gracia, de su bondad para hacer lo que se nos ocurra, ¿no? Sin embargo, sí para sentirnos reconfortados de que pese a que somos pecadores, Dios expresa bondad para con nosotros y encima de eso nos ha llamado para ser colaboradores de su reino sabiendo que tenemos la pinta de echarlo a perder todo. Eso es bondad. Las bendiciones de Dios las podemos contar dentro de estos actos de bondad hacia nosotros. Nos anima a seguir adelante, a ir y no pecar más, a vivir velando para que cada día seamos más como Él, a vivir siendo sensibles a los actos de amor que Dios tiene para con nosotros. Y es por esto que en esta mañana hemos visto cuatro actos que expresan el amor de Dios para con un pecador como ustedes y como yo. Un acto de gracia, de esperanza, un acto de gracia, un acto de misericordia y un acto de bondad. ¿Cómo responderemos nosotros a tan inexplicables, incomprensibles, pero sobre todo amorosos actos? Esto es lo que Dios nos ha dado y nos ha dado muchísimo más. Durante esta semana estuvimos hablando del amor y cómo nos corresponde a nosotros responder de la misma manera, aprovechar las segundas, las terceras o las centésimas oportunidades para seguir creciendo sin volver a parpadear, sin considerar su misericordia, su gracia y la esperanza que nos ha dado. Para no volver a vivir los días sin agradecer por su misericordia y sin ser sensibles a los actos de bondad que Dios tiene para con nosotros. Todos los días, 24-7, a pesar de lo que ustedes y yo somos. Por eso, yo los invito a que reflexionemos en las tantas veces que hemos decidido darle la espalda al Creador, a nuestro Señor, a quien no ha dejado de mostrar su amor y su misericordia, su gracia para con nosotros y que pidamos perdón porque estoy segura que en esta reunión, en esta sala de Zoom, ninguno de nosotros le ha atinado al blanco y que vayamos y que no pequemos más y que continuemos caminando rumbo a la meta de ser más como Cristo. Así que, yo les invito a que oremos y le demos gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste tener, Señor. Gracias porque tu palabra habla a nuestros corazones, Señor. Yo te pido perdón por las miles de veces, Señor, que hemos cometido errores, que hemos fallado, que hemos pecado contra ti. Pero gracias por reconfortarnos con la esperanza que nos das, con el mayor acto de gracia que has tenido para con nosotros, con tus actos de misericordia y sobre todo con tus actos de bondad. Yo te pido por cada uno de mis amigos, Señor. Y cada uno de los que están aquí, Señor, que seas tú con nosotros y que nos hagas sensible a la necesidad que tenemos de buscarte cada día más y de amarte cada día más y velar por cada día ser más como tú y que podamos vivir todos los días y despertar y decir, hoy no peco más, no peco menos que yo. En nombre de ti, Amado Jesús, Amén. Dios los bendiga, hermanos.